Andamos a la próxima pareja, porque anoche bailaron salsa y obtuvieron un puntaje digno, dicen. Él trabaja en seguridad, ella estudia radiología, están juntos hace 10 años, ¿acuerdan? Sí, sí. Que él por la pandemia se tuvo que ir a la abuela de seguridad, pero en realidad da clase de baile. Van a bailar, te aviso, te anuncio, Shakira, bienvenida a la pareja, Néstor, Morena y Bárbara Álvarez. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo estás? ¿Está bien? Bien, Loto. Bien. ¿Qué te dijeron ayer los compañeros de seguridad? Hasta hoy estoy firmando autores. ¡Va! ¡Bienvenido! Son todos famosos. Tremendo. Estamos para hablar que tengo poco tiempo, quiero que entren. Tienen que sacar más de 31 de la otra pareja para zafar, ¿eh? Uy, arrancan arriba, che. Atención. Te aviso, te anuncio y Shakira, se abre la votación al 9.com.ar. Más de 31 necesitan para zafar. Y todo puede pasar. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! No, no, no. 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 No, no, no.